Música Ahí tenemos otro altar También orientado A ver si hay algo Mira, fíjate Aún se trata Del perímetro de este túmulo A tus niños Aquí hay una cazoleta Esta es la superficie ritual Le estamos dejando al descubierto Mira, aquí hay otra entrada de esa cuadrada Las piletas y las cazoletas Para poner pendulosa De la ubicación La La Se trata de elementos Litúrgicos El anillo es mío Esto no es una barrera Aquí no es una barrera, Antonio No es una barrera No Se trata de un elemento litúrfico Y ahora Vamos a dejar en evidencia A todos los arqueólogos Que afirman que únicamente se trata De derrumbes O de rocas Erosionadas Vamos a terminar ya con la tontería esta De De las rocas erosionadas Jordi, si eres tan amable De acercarte Que Antonio Nos va a explicar Por qué Se están equivocando Los arqueólogos ¿Qué es lo que estás viendo Aquí abajo, Antonio? Bueno Dos piedras Que la aguantan encima Y una gran cuña En medio de De los dos laterales Un poco más pequeños Por lo tanto Esto es una casualidad De la naturaleza Es como trabajaban ellos Es así como trabajan Es el proceder Desde luego No parece Un derrumbe casual Es un altar Un altar prehistórico Y está la medida De la otra piedra Abajo como la de arriba ¿Veis la medida? Pues con esto Queremos dejar bien claro Que los arqueólogos Están equivocando Y el problema No es que se equivoquen Porque Todos nos podemos equivocar Todos somos humanos El problema Es que no lo reconocen Bueno Aquí también tenemos dos ¿Las ves? Tiene forma de ave Con la cabeza orientada Hacia la izquierda Este sería el pico Y aquí tenemos Otra Otra cazoleta Elementos litúrgicos Aquí tenemos Aquí tenemos un conjunto De tres cazoletas Una Dos Y tres Se aprecian bien ¿Verdad? Toma Y aquí tenemos otra Toma 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 Nos enfrentamos Ante el mismo Dilema Para los arqueólogos Para los arqueólogos Una simple roca vulgar Sí Pero Este estilo arquitectónico Casi siempre utiliza El estilo orgánico Formas redondeadas No obstante Muchas veces Observamos Otros elementos Que salen fuera Del estilo orgánico Como es Este basamento Seguirá una flecha Indicando el sitio Sí Aquí tenemos Una incisión Acércate más Acércate más Tito, bájate Ahí, ya está Para que ya sepas De la pirámide Si es la cámara Ya no Para que veas Y aquí tenemos Un asterismo Un conjunto de estrellas Que pueden Conformar una constelación No se trata De erosión ¿Lo veis? Fíjate qué disposición Mira Una rótula Tito Un hueso Un hueso aquí dentro Sí Si lo puedes mostrar Jordi Ay Que se jodan Se ha acabado la película No se trata De procesos erosivos De meteorización Sino que se trata De arte prehistórica Tú abogarías Por un asterismo Por esto Una disposición Geométrica De un mapa estelar Por decirlo De alguna manera Una constelación Mira aquí Antonio también ha descubierto Otro conjunto De cajoletas En la parte inferior Hay algunas más Quiero más Ya, 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 ya Ya, ya, ya Ándale 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 ¡Hop! ¡Guau! Y aquí también tenemos Otro conjunto De cajoletas Que parecen conformar Otro asterismo Madre mía Pues aquí no hay nada aquí ¡Guau! ¡Guau! Esta piedra ya tiene Es de otra categoría Ya, eh Y la han metido fuego Y todo Es un altar Un altar monumental Y la han metido fuego ¿Observas Todo este conjunto De cajoletas? Vamos Me estás pasando Unos yo Fíjate Que Que disposición Se trata De arte prehistórico Esto está Está clarísimo Por lo menos Yo lo tengo claro Otra cosa es que los arqueólogos Sigan En otra dimensión Alejada de De la realidad O de los hechos objetivos Otro detalle Para que los arqueólogos Tomen conciencia Esto No es casualidad Se trata De obras De origen Prehistórico La calzada Prehistórica Y a través De la calzada Prehistórica Accedemos A todos Los altares Por lo tanto Se trata De una geografía Sagrada Totalmente Sacralizada A partir De altares Lo que demuestra Una vez más Es que se trata Y aquí la han partido De monumentos Megalíticos Este zócalo Es espectacular Y sobre este zócalo Se halla El otro El megalito Superior Y ahora vamos a mostrar El rostro Del genio Del lugar Como decía Gustavo Jung Pues se trata De otro monumento Megalítico De la civilización Madre Que en la actualidad Sigue sirviendo Como Centro sagrado El altar Y aquí Se halla El genio Del lugar Los dos ojos Y la boca Te dejo Que lo puedas Quisar bien Jordi Y tienes dos Más abajo ¿Qué te parece El genio Del lugar Jordi? Curioso Y aquí tenemos Dos gazoletas El altar Es monumental Las dimensiones Que tiene Este altar ¿Qué debe pesar Una piedra De estas? Esta ya es El metro cúbico De arenisca Silicificada Más o menos Aproximadamente Debe de estar Entre 2500 Y 3000 kilogramos El metro cúbico Lado Por lado Por lado Por lado Por lado Estamos hablando De un peso Considerable Estamos hablando De 10, 12, 13 toneladas Aproximadamente Este nombre Este nombre que pone piedras De canto Y allí también Los pisantén Arte prehistórico En el siglo XXI De cargo de idea Este detalle Es lo que más me inquieta ¿Por qué? Porque la piedra Y otra También Esta piedra Que está encimada Está orientada También con el movimiento De los astros Siguiendo el mismo patrón De los altares De la civilización madre Guíate un poco más No te pases Para allá No para allá Un poco chuchurrío Pero bueno Ya están saliendo Ya están saliendo Primero las hojas Antes que las flores ¿Ves? 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 O sea que esto Se ha equivocado Primero viene esto Y después viene Esto No nos equivoquemos ¿Qué ha pasado? Algo ha pasado aquí Se ha adelantado ¿Un desprograve? Se ha adelantado Vamos a cambiar el calendario A mí me pasó lo mismo Con las plantas Tengo que cambiar el calendario Para poner la cosa Donde debe Primero la hoja Y después la flor No la flor Y después la hoja Si fuera al revés Joderíamos el tallo Pero este es el que manda O sea que todo esto Va a la mierda Ahora vas y lo cascas Bueno ahora vas y eso Se trata De un túmulo De una estructura Circular creada Con tierra Y grandes Piedras Irregulares Pero se trata De un centro sagrado Prehistórico No se trata De simples rocas Heroseladas Todos estos son los elementos Compositivos De este centro sagrado Vamos Se aprecia Que no se trata De ningún derrumbe De rocas erosionadas Como proponen los arqueólogos Sino que se trata De vestigios De origen cultural ¿Tú qué opinas? Que se trata De un derrumbe O que se trata De una estructura De origen cristo De origen cristo De un auténtico centro sagrado Creado En la prehistoria Y aquí tenemos El altar Vamos a ver ¿Qué orientación Tiene el altar? Este es el altar Y la orientación Que tiene Hacia el sol naciente Durante el solsticio De verano ¿Verdad Antonio? Esta es la superficie Ritual Esta es pezada Más que la otra ¿No? Sí Menudo megalito Aquí se situaba El sacerdote Realizaba En el ritual La liturgia En el momento Que acontecía El solsticio De verano Porque se ha orientado En relación A la salida del sol Durante el solsticio Y el verano El día de San Juan ¿Qué opinas De la disposición De todas estas rocas? ¿Que se trata De un derrumbe O que se trata De una estructura De origen prehistórico? No, una estructura Hecha por ello Observa este detalle Jordi La argamasa Que ellos utilizaban El barro El barro aplamazado Y no se lava Con el agua Tiene la propiedad Hidrófuga Repela el agua Todo ha sido montado A partir de De barro Apelmazado Esto parece un huevo Y grandes Piedras irregulares Grandes megalitos Un percutor prehistórico Que cosa más bonito Se trata de un percutor ¿Ves esta zona? Que es la línea de choque Como tiene muchos estigmas De machacar o algo ¿No? Si Lo apreciáis Mira Esta es la línea De Joder Para contar Estos días El peso Este no vea Herramientas antiguas Pésatela Un percutor No te la lleve Dejala ahí Sí Pues como veis No se trata de ningún derrumbe Sino que se trata de un túmulo Un túmulo creado a partir de De barro Y de grandes rocas irregulares Y aquí tenemos el altar La orientación Orientado con el sol naciente Durante el solsticio de verano ¿Tú qué dices, Antonio? De todas estas piedras Claro, yo lo vencí por ellos Ya por lo otro A mí me suelen Y sé que haya gente Que haya gente asquerosa Por los que creen por nosotros Y los que lo viven diariamente Lo que yo veo La estructura de cómo trabajaban ellos Tarde o temprano Bueno, hay que tener que reconocer Que se trata de obras de origen cultural Y que tenemos un gran patrimonio Histórico aquí en Montjuic Pero por culpa De un pequeño grupo Todo este legado Pues no No se reconoce No existe Esta zona Esta zona Muy tocada no ha estado Por obras Y por tipo de Así como la parte de la exposición Que se remodeló A partir de El camino este de arriba Todo está antropizado Aquí también hay pequeños sectores antropizados Pero tenemos la suerte De que toda esta zona Como ha quedado Apartada del recorrido Turístico De las personas Pues se ha salvado De la destrucción De la urbanización Dijéramos que es la zona más salvaje De Montjuic Por decirlo de alguna manera Bueno Existen más zonas ¿Verdad Antonio? Por decirlo No es una zona salvaje Pero controlada Sí, no Me refiero a no tan Antropizado Por decirlo de alguna manera Sí ¿Cómo lo llamabas tú Que no habías encontrado Ninguna referencia A la calzada? Bueno Que todos estos vestigios No forman parte De ninguna carta arqueológica Que no están documentados No están documentados Lo que significa Que para los arqueólogos No existe ¿Por qué? Porque conciben Que únicamente se trata De rocas vulgares Que carecen de todo interés cultural Pero esa no es la realidad Porque cuando observas Te das cuenta Que existe una mano inteligente Y esa es la realidad Aquí quizás lo difícil Debe ser poder datar La edad de La vejez de estas construcciones Yo en un principio Me guío por la orientación astronómica Y la orientación astronómica De los altares Me otorga a roja luz Para poder establecer Una cronología aproximada Entonces Si no ha habido ninguna variación En cuanto al orden cósmico Desde que se crearon Estas construcciones Esto significa Que seguimos Con el mismo orden cósmico Con el cual se configuraron Estas estructuras En relación al movimiento De los astros Y aparte Que todas estas estructuras Siguen el mismo patrón No solamente aquí en Montjuic Sino a donde vayas Por lo tanto Hay unos patrones establecidos Que Nos llevan A interpretar Que estos vestigios Son obras de origen cultural Creadas durante la prehistoria ¿Y qué es la primera vez Que se está hablando de esto? Si no hay documentado nada Eso está claro Por ello lo denomino El arte incomprendido Si alguien había dicho algo No hay constancia No hay constancia de esto Por lo visto Pero yo creo que esto La primera vez Están hablando de esto La primera vez Una pineda Ante del castillo Y más otra Que habría un volcán No, volcán no Porque no es de origen volcánica La roca Es arenisca silicificada ¿Cómo se llama aquel Bajo a la... Lo que está claro Es que no son derrumbes ¿Eh? No, ni nada ¿Qué esperas encontrar? ¿Algún tesoro o qué? Es que esta es mi casa Te has cambiado de casa ¡Wow! ¡Ariana! ¡Hace agua! ¡No veas cómo he chocado el agua, eh! ¡Y lo que das agua! ¡Ariana! ¡Ariana! ¡Suscríbete al canal!